Buenas tardes, como siempre Belén Gestión Inmobiliaria se hace presente una vez más con una propiedad que está en ventas, en esta oportunidad estamos en el distrito de la perla, exactamente en pasaje José Celendón 187 en esta propiedad de color amarillo, estamos haciendo el vídeo que normalmente nosotros sabemos hacer para mostrarle toda la propiedad tanto externamente como internamente, pero vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean los alrededores, estamos exactamente en el distrito de la perla, en la urbanización Luis Germán Astete, en esta oportunidad estamos haciendo un recorrido para que vean que aquí hay un parqueo para todas estas casas, es una zona totalmente segura, tranquila, es una urbanización que se encuentra en muy buen estado, totalmente limpia, cómoda y segura, en esta oportunidad Belén Gestión Inmobiliaria, como siempre haciendo la gestión de venta, dando a conocer un vídeo para la venta de este inmueble, para que ustedes tengan conocimiento claro donde estamos ubicados, estamos ubicados en pasaje Celendón 187, urbanización Luis Germán, Astete, en el distrito de la perla, como siempre haciendo un paneo para que ustedes observen los alrededores de esta propiedad y posteriormente internamente nos estaremos, también estaremos entrando a la casa para que visualicen, es una zona totalmente segura, tranquila, como podrán ustedes visualizar, estamos en el distrito de la perla. Ahora vamos a ingresar, también está totalmente, bueno, está enrejada esta zona segura, como les dije, toda la junta vecinal ha puesto, está enrejado por la seguridad del caso. Como siempre Belén Gestión Inmobiliaria, haciendo una gestión de venta de un inmueble, en esta oportunidad estamos en este inmueble de color amarillo, quisiera que lo distingan muy bien, este inmueble cuenta con 84 metros cuadrados y 170 metros de área de construcción, 84 metros de área de terreno y 170 metros de área de construcción. Ahora vamos a ingresar a este inmueble. Queremos también darle a conocer que este inmueble, antes de ingresar, este inmueble es primer y segundo piso nada más, se está vendiendo, está totalmente independiente y también todos los documentos están en regla, solo el primer y segundo piso. Que cuenta con 84 metros de área de terreno y 170 metros de área de construcción, exactamente ubicados en José Celendón 187, la urbanización Luis Germán Astete, en el distrito de La Perla. Ahora sí vamos a hacer ingreso a la propiedad, para que ustedes puedan visualizar. Bueno, tenemos acá, vamos a ingresar al inmueble, el inmueble cuenta, bueno, vamos acá, estamos visualizando una sala amplia, una sala comedor bastante amplia. Vamos a proceder a cerrar la puerta, una sala comedor bastante amplia, acá tenemos un ingreso hacia la cocina que le vamos a dar a conocer dentro de breves instantes. Tenemos también una sala comedor amplia, acá estamos ubicándonos en el comedor, esta casa está por remodelar, es una propiedad que es bastante rectangular, como ustedes podrán ver. Como siempre, Belén Gestión Inmobiliaria, haciéndose presente en una propiedad más. Acá tenemos la escalera que va hacia el segundo piso, pero vamos a proceder, antes de ver lo demás, vamos a proceder a la, a ver la terraza, acá tenemos una terraza, esta es la terraza, que también se utiliza como una lavandería. Podemos observar, todos, todos los, de todos los ángulos, este inmueble. Acá lo importante es que ustedes visualicen este inmueble en todos sus ángulos, con todos sus ambientes, para que la información sea totalmente clara, antes de poder visitar si le interesa este inmueble. Como podemos ver, lo bueno es este inmueble, que es totalmente rectangular, tiene, tiene un área de terreno exactamente de 84 metros y área construida de 170. Acá tenemos el baño completo de visita. Este es el baño completo de visita, para que ustedes puedan ver, acá hay un dormitorio, que no podemos ingresar, ¿por qué? Porque está una persona en este momento descansando, es un dormitorio amplio, ¿ok? Y acá tenemos, estamos ingresando a la cocina, pero antes de ello, quería mostrarles esta parte, esta parte es como un depósito, ¿no? Un depósito que se está aprovechando parte de la escalera, de la parte baja de la escalera, y se ha hecho una puerta como un depósito, ¿no? Puede ser como una alacena, un depósito que pueda, para guardar cualquier tipo de utensilios o cosas que se desee. Acá tenemos la cocina. Como verán, la cocina es amplia, ¿no? Es amplia. Podemos ver, lógicamente que esta casa está para, realmente, este, para remodelar, para que la persona que la adquiera, este, ejecute lo que realmente desee, en base a sus acabados, acá tenemos un tragaluz, en la misma cocina, ¿no? Y también, salimos a la sala. Ahora, ahora, ahora estamos, ahora sí vamos a ingresar al segundo nivel, pero quisiera que visualicen, visualicen, la cocina es totalmente amplia, es amplia, realmente, la cocina. Es una casa que tiene una buena distribución, les voy a, les voy, este, manifestando, de que esta casa tiene, tiene un dormitorio en el primer nivel, en el primer piso, un dormitorio amplio, tiene un baño completo, la cocina, como ustedes podrán ver, la sala comedora amplia, una terraza, tiene un depósito, tiene también el dormitorio, y vamos subiendo ahora al segundo, al segundo nivel. Este es el segundo piso. En el segundo piso tenemos, si no me equivoco, cuatro dormitorios. Vamos ingresando al primero, este es el primer dormitorio. No es un dormitorio mediano, ¿no? Para una cama, cómodamente, de dos plazas, este, para que entre cómodamente, y este, en este dormitorio también hay acceso a otro, en este mismo dormitorio, a este, al que estamos viendo en estos momentos. Un poco vamos a prender la luz para que ustedes visualicen. y este tiene una pequeña terraza que da a la calle. Esta es vista a la calle de este dormitorio. Como podrán visualizar ustedes, esta es una urbanización totalmente tranquila, segura, ¿no? Y bueno, como siempre, dando a conocer, a mínimo detalle, a mínimo detalle, las características de este inmueble. Este inmueble, acá estamos, acá estamos viendo de que, acá hay dos dormitorios, medianos, no son chicos para nada, vamos dando un recorrido, un paneo, para que ustedes lo puedan visualizar. Este dormitorio da, el que está posterior a este, es con vista a la calle, con una pequeña terraza, iluminado, y acá tenemos el otro dormitorio, con vista a la terraza o patio, como ustedes podrán visualizar. Lo que nosotros queremos es que ustedes tengan claro qué es lo que puede interesarles para que ustedes soliciten la cita respectiva. Siempre a nuestros números telefónicos, al 569-5556 o al 569-6203. Mi nombre es Ángel Villazón, se pueden comunicar conmigo también al 968-225-935. Ahora estamos ingresando a otro de los dormitorios, que también, por ejemplo, acá hay dos camas de una plaza cada una. Este dormitorio es también con vista, con vista a la terraza, al patio. Y por último, como podemos ver, son dormitorios bastante medianos, no son chicos para nada, y este es un baño completo de la época, con acabado de la época. No, por eso le decimos que es una propiedad que, lógicamente, está para remodelar, porque tiene acabado de la época. Y estoy seguro de que si ustedes invierten en la remodelación de esta propiedad, estoy completamente seguro que quedaría muy bien, porque tiene una buena distribución. Ahora sí, vamos a, después de haber visto toda la propiedad, les quiero hacer mención de que la propiedad consta de 84 metros cuadrados de área de terreno por 170 metros de área de construcción, solo es primer y segundo piso, nada más. Primero y segundo piso. En el tercer piso, que es un mini departamento, está, está, es totalmente independiente, y los propietarios son otras personas. Bueno, estamos haciendo un último, un último paneo, para que lo tengan claro, ¿no? Primero, tenemos la terraza, tenemos la terraza, no es una propiedad totalmente rectangular, tenemos la sala comedor. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, justo viniendo la propietaria. Y, por último, vamos a finalizar haciendo un paneo de toda la propiedad. Yo quisiera que visualicen todo. Lo que nos interesa a nosotros, como sistema profesional que tenemos, que nuestro cliente comprador y vendedor también esté totalmente satisfecho de cómo mostramos un inmueble en todo el mercado inmobiliario, a nivel nacional, a nivel internacional, porque acá el objetivo es de que se muestre de la mejor manera. Y por qué a nivel nacional, porque tenemos en todos los diferentes departamentos del Perú, tenemos un ejecutivo inmobiliario, a nivel internacional también, porque colgamos esta propiedad, la promocionamos, la publicitamos, la marqueteamos en portales de publicidad inmobiliaria por internet, en los principales portales, y lógicamente, estando en los principales portales, están vistos también por peruanos que están en el extranjero, y que desean comprar un inmueble como este, en una buena zona como esta. Como podrán ver, es una bonita zona, es una zona segura, es una zona tranquila, que tiene total seguridad. Estimados amigos, nos estamos despidiendo en esta oportunidad, nos estamos despidiendo agradeciéndoles por la atención prestada, y dándole a conocer esta propiedad que tenemos en venta. En esta oportunidad estamos en la urbanización, en el distrito de La Perla, exactamente en la urbanización, Luis Germán Astete, en el pasaje, pasaje José Celendón, 187, urbanización, Luis Germán Astete. Belén Gestión Inmobiliaria, Servicios Empresariales, les agradece por la atención prestada, y cualquier consulta, o alguna persona que está interesada, para la compra de este inmueble, se puede comunicar al 569-5556, o también al número 569-6203. Mi nombre es Ángel Villazón Luna, y me puede llamar al 968-225-935. Cualquier propietario que desee vender su propiedad, estamos gustosos en servirlos, tenemos un sistema comercial totalmente profesional, ya que trabajamos con todos los agentes a nivel nacional, compartiendo esta propiedad, porque pueden tener posibles agentes, así como empresas inmobiliarias, entidades bancarias, y lo ideal, que es correr profesionalmente un inmueble. Que tengan ustedes muy buenas tardes.